Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espirito Y estamos en un nuevo programa de videojuegos Para hablar de la última hora del universo Playstation Con muchas cosas que contar Porque atentos todos Entre hoy y mañana Se podrá comprar La Playstation 5 En España Atentos porque algunas tiendas Algunas tiendas online Y en algunas físicas Los días Desde ayer Hasta hoy, incluso mañana Se podrán Tendrán stock de Playstation 5 Sinceramente Desconozco la cantidad de unidades Que estarán disponibles Pero como es habitual Pues bueno Y como os informé hace unos días Pues llegó un cargamento super top al Reino Unido Y muchas de estas del Reino Unido Han llegado a España Así que Sony repondrá el stock de Playstation 5 Esta semana En tiendas españolas Para estar informado De cuando va a llegar Que eso es importante ¿Vale? Importantísimo Si nos enteramos de algo En nuestro grupo de Telegram DJPretaneta.com Lo que tenéis que hacer es bajaros en el móvil La app de Telegram Es sencillísimo La buscáis en la Store Tanto en iOS Como en Android O en una tablet O en una tablet Donde quieras Con el ordenador Simplemente te registras Y una vez estás registrado Le das click Al primer enlace En los comentarios Y ahí pues Si me entero de algo Personalmente En el momento De que Playstation 5 Pues va a estar disponible En alguna tienda online Aunque es súper difícil Porque ya sabéis Que mucha gente Está teniendo problemas Sí que es verdad Que en las últimas horas Ha habido stock En algunas tiendas Tanto de Playstation 5 Como de Xbox Series X De hecho en Amazon Ha habido stock De Xbox Series X Pero donde yo recomiendo Muchísimo Por ejemplo Si queréis comprar La Xbox Series X Desde la Store De Microsoft Incluso desde dentro De la consola De la Store Es muy fácil Comprarla Y tienes más posibilidades De que la consola Llegue al carrito Y la compres ¿Vale? Dicho esto Pues nada Tener mucha suerte Es habitual Que Sobre todo En las tiendas online Aprovechen la falta De su ministro De Playstation 5 Para Vais a ver por ahí Seguramente Consola en pack Con juegos Con mandos Para sacarse Unas ventas extra Esta es la realidad Así que Bueno ¿Dónde podéis comprar Playstation 5 en España? Pues nada En la cadena De tiendas Game En Extra Life En Amazon En Media Market En El Corte Inglés En Carrefour E incluso en Wharton Hay un montón De tiendas Que la vais a poder Encontrar ¿No? Dicho esto Pues tener Mucha suerte Y paciencia Porque el stock Es escasísimo Es escasísimo Igual Pues cuando lo pongo Por el grupo de Telegram Ya están agotadas Así que Dicho esto Pues Pues bueno Pues que lo sepáis Entrad al grupo de Telegram Si queréis estar informado A la última Dicho esto Vamos a hablar de mucha información Atentos todos Porque Final Fantasy XIV En Walker Pues recibe El parche 6.01 Que añade la incursión Pandemonium El parche 6.01 Es muy importante Y ya está disponible Y trae consigo Esa esperada mazmorra De incursión Los jugadores Deberán ser Eso sí Nivel 90 Y tener una media De nivel de objetos De 565 Para poder participar Podrán participar Ocho jugadores Y una vez desbloqueada La incursión Mediante la finalización De la misión El cristal del más allá De crónicas De una nueva era Se podrá hacer Cola en solitario A través del buscador De turnos No habrá ningún equipo Al completar la mazmorra De la incursión En su lugar Los jugadores Recibirán fichas Que podrán canjear Por equipo Cada círculo De la mazmorra Da una ficha Por semana Aunque no hay Ninguna restricción Para jugar al Pandemonium Puedes intercambiar Tus fichas Con Millenie En labirintos O en Dockle En raza At hand Por team Completar el cuarto círculo También otorga Una hoja de Arfo de los Cada semana Que se puede intercambiar En los vendedores Mencionados Por Tommenstones Discales Y a continuación Puedes obtener armas Utilizando los mismos El salvaje De la incursión Junto con la mazmorra De la búsqueda Del tesoro Excitatron 6000 Saldrá la luz En el parche 6.05 Así que Estate atento Recordad que Final Fantasy XIV En Walker Está actualmente disponible Para PS4 PS5 Y PC Y atentos todos Ahora Hablamos De Nintendo Y también de Xbox Que aconsejan Configurar las consolas Antes de Navidad Para evitar problemas Con los servidores Yo esto Lo ampliaría También a Playstation Aunque no hayan dicho Nada en redes sociales Y esto es muy sencillo Nintendo y Xbox Lo que Pues bueno Lo que dicen Es que con la temporada Navideña Y siendo sus consolas Nintendo Switch Y No la OLED Sino Nintendo Switch Y la Xbox Series S Seguramente De lo más vendido Estas navidades Porque es de lo que más hay stock Pues se han encargado De aconsejar a los fans En una reciente publicación En Twitter Que podéis ver En el segundo enlace En la descripción Pues que Pues bueno Que se conecten Antes de Navidad Que los padres Que los reyes magos Se conecten A los servidores De la consola Y la A-Shop De Nintendo Antes de Navidad Y se registren Antes ¿Por qué? Porque no sería improbable Para nada Ha pasado otros años Que los servidores Se caigan durante Largos periodos de tiempo ¿No? Nintendo dice Que es una posibilidad Por lo tanto Es mejor configurar la consola Y comprar o descargar Los juegos que quieras Antes de que se produzca Una interrupción De este tipo Xbox Por parte Mayor Nelson También ha aconsejado A sus fans A los futuros propietarios De Xbox Pues bueno Hacer lo mismo En una reciente publicación Así que Es un consejo Bastante interesante Y que molaría Seguir sinceramente Y atentos todos En el tercer enlace En la descripción Hablamos de El Krampus En Warzone Ha sido modificado Tras las quejas De los jugadores En un tweet De Raven Software El desarrollador Anunció Que el monstruo Festivo Recibirá un nerfeo Significativo Y aparecerá Con menos frecuencia Ante las quejas De los jugadores Parece que Krampus Ha llegado A lo más alto De la lista De los traviesos Del fervor Festivo Así que la salud De Krampus Se ha reducido Significativamente En todos los modos Tamaños de escuadrón Respectivos Y Krampus Ya no aparecerá Después del cuarto círculo ¿No? Y es que jodía Las partidas Sinceramente El evento Festive Fervor De Warzone Está actualmente En curso Como ya sabéis Yo ya lo he completado Durante el cual Los jugadores Pueden cazar elfos Asesinos Ganar recompensas De temas navideños Y comprar nuevos paquetes Así que Que lo sepáis también Además Hay un nuevo diario De desarrollo De Dying Light 2 Stay Human Que os recomiendo Muchísimo En el cuarto enlace En la descripción Que detalla Las características De personalización De la interfaz De usuario Y muchas más Cositas En vísperas Del lanzamiento En febrero Que ganas tengo De este juego Sinceramente El desarrollador De Teclant Ha estado publicando Nuevos diarios De desarrollo En su serie De vídeos Dying Light 2 No More Cada uno De los cuales Se centra En aspectos Específicos Del juego El último episodio Publicado Se centra En la interfaz De usuario De Dying Light 2 Y el productor De la interfaz De usuario Agatha Sikula Les vela Varios detalles Lo que dice Sikula Durante el desarrollo Es que Teclant Parece haber puesto Bastante énfasis En tener en cuenta Los comentarios En las pruebas Del juego Y ha ajustado La interfaz De usuario En consecuencia Y al mismo tiempo Que intenta tener Tantas características De personalización De la interfaz Como sea posible Para los jugadores Para permitir A los fans Adaptar la interfaz A sus necesidades Y preferencias Por ejemplo Dying Light 2 Permitirá a los jugadores Activar o desactivar Las barras de salud Mientras que también Habrá varios elementos Dinámicos De la interfaz Y características De accesibilidad Puedes ver Todos estos detalles En el vídeo Que tenéis En el cuarto Enlace En la descripción Recordad Que Dial Night 2 Stay Human Ya es Gold Y saldrá El 4 de febrero Para PS5 Xbox Series X Y S PS4 One Y PC Y por último Hablamos De unas declaraciones De un desarrollador De Cyberpunk 2077 Que habla De la falta De persecuciones Policiales Y es que Como ya sabéis El lanzamiento De Cyberpunk 2077 Fue bastante desastroso Por no decir otra cosa Con una letanía De bugs Fallos Y problemas De rendimiento Que plantearon Un montón De problemas Para el juego Incluso un año Después de su lanzamiento El juego Dista de ser Todo lo perfecto Que querría CD Projekt Red Hay que decir Que es comprensible Que los fans Pues sigan teniendo Esa pequeña Gran decepción Por como resultó Ser el RPG Uno de los muchos Factores que han Contribuido a esa decepción Es la falta De persecuciones Policiales Y de una Inteligencia artificial Policial adecuada Sin embargo En una reciente Retransmisión en directo El diseñador De misiones De Cyberpunk Powell Sasko Habló de que Las persecuciones Policiales No son una obligación En los videojuegos De Mundo Abierto Por ejemplo Mencionó Los próximos títulos De Mundo Abierto Como Sonic Frontiers Y Elden Ring Y dice que ahí No hay persecuciones Policiales Por supuesto Es discutible Si Sasko Lo dijo en broma O no Ya que es obvio Que los dos ejemplos Que citó No requieren Estos sistemas Como tal En cualquier caso Ha suscitado Algunas reacciones En redes sociales Que podéis ver En el último enlace En la descripción Y nada más Gracias de corazón Por estar ahí Apoyad Uniros al canal De Telegram De verdad chicos Apoyad Los enlaces En la descripción Es muy importante Que dejéis vuestra visita En la página web Aunque penséis que no Se agradece muchísimo Esa visita Porque no solo No solo estáis apoyando Al canal Estáis apoyándome A mí Ya que podamos Hacer cosas futuras Mucho mejores En la página web Simplemente con esa visita Así que gracias de corazón Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao